¿Cómo no pueden amar el azúcar tanto como yo? O sea, a mí me gustan las cosas dulces, pero que no sean tan dulces. A mí me encanta el azúcar. Yo le pongo azúcar hasta la ensalada. ¿Ensalada? Sí, con tomate, cebollita y pepino, pues le pones azúcar. Bueno, a veces le puedes poner un pizquito de azúcar. No. Porque te ayuda a que por lo menos el pepinito y eso esté un poco más crocante. Pero un poquito. ¿Cómo que un poquito? ¿Azúcar no sal? Yo he hecho varias cucharadas. No, un poquito de azúcar a veces te ayuda a que esté como que un poquito más crujientito. Pero un pizquito. Y obviamente luego le echas la sal, ¿no? También. Sí. Pero tener un pizquito de azúcar también a veces se usa en la comida. Como para agregarle un toque. Pues yo le echo un montón. Hay veces que cojo el bote y tiro directamente del bote en la ensalada. ¡Guau! Ni siquiera cojo cuchara. ¡Ah, no! Araipi, descansa en paz la ensalada de Lala. En el pasado mi hermana me escondía el bote de azúcar. No, toda la razón a tu hermana. La diabetes me da la diabetes. ¿Por qué? La diabetes. ¿A vosotros te gustan las galletitas saladas? Sí. ¿Las de los pestecitos? No sé, las galletas saladas en general. Yo pienso que es un sacrilegio para la gastronomía. Las galletas siempre deberían de ser dulces. Pero hay gente a la que no le gustan los dulces. No le gustan... No, igual de cuentos. No, igual de cuentos. No, igual de cuentos. Es como una galletita con ceviche o algo así. Esa gente no es humana. Yo no entiendo cómo pueden vivir. Son unos amargaos. Seguramente son los que están amargaos. Todas serían mucho mejores si me fuesen dulces, no saladas. No, demasiado. Aún me dice mi chaco que Lala dice... Lala me llamó inhumano. Muchas gracias. Yo he dicho algo muy importante. El dulce con dulce siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor para asegurar una buena diabetes en el futuro. Disclaimer, ninguna de las tres... Bueno, menos Lala, ninguna de las dos. Vamos a deciros que toméis azúcar con azúcar en caso de que cojáis diabetes. Esto no está aprobado por el médico y ninguna de las tres somos médicos. Exactamente. Mejor asegurar. Gracias. Le agrada. Yo siempre he pensado que el físico se pierde con el tiempo. Hay que comer azúcar. Eso no tiene nada que ver con el físico. La diabetes es un caso interno. Si la diabetes es físico, es interna. No pasa nada. Te pinchas un oso y ya está. Lali, pero no, pero mira, Lali, mira las contrapartes de eso. A ti te gustan los dulces, ¿verdad? Si no te cuidas y te vuelves diabética, ya no vas a poder comer dulces. ¿Qué es eso? Yo tenía un compañero de clase cuando estaba en el colegio y comía pasteles de chocolate y un montón de dulces y era diabético. Pero hay dos tipos de diabetes también. No me respondas. Pero siempre le decían, te vas a acabar muriendo. Y él decía, me da igual, voy a morir feliz. Y yo lo entiendo. A ese chico lo entiendo. Pero yo creo que tendría que tener otro tipo de diabetes. No, y mientras más vives, más puedes comer.